¡Mélisa Klug reacciona con todo! ¿La entrevista de Jefferson Farfán y lo amenaza? La blanca de Chicuito y el 10 de la calle nuevamente están enfrentados públicamente. Y es que tras salir a luz la demanda de Melissa Klug hacia el padre de sus hijos, el juzgado ha concluido que Jefferson Farfán tendrá que recibir terapia psicológica. Ante esto, Melissa Klug ha reaccionado en la entrevista que le dio Jefferson Farfán al programa América Hoy con este tremendo dardo. Dejando entrever que es capaz de sentarse en un set de televisión. Si usted va a hablar mal de mí, procure que yo no sepa nada de usted. Porque esa etapa de estar dejándoselo todo a Dios, hace tiempo que yo me la estoy saltando. Si usted va a hablar mal de mí, procure que yo no sepa nada de usted porque lo voy a poner en las cinco esquinas. Jefferson Farfán tendrá que llevar terapia psicológica por denuncio de Melissa Klug y pierde demanda. La batalla entre Melissa Klug y Jefferson Farfán no tiene cuándo acabar. Este fin de semana, Melissa Klug y su hijo pasaron pericia psicológica, donde se reveló la resolución de la denuncia de la empresaria al exfutbolista por biopsicológica a su hijo mayor. Y pese a las pruebas del 10 de la calle en sus redes sociales, donde evidencia una comunicación previa antes de que su hijo ingrese a su casa, el Poder Judicial otorgó medidas de protección para su menor hijo e incluso el 10 de la calle va a tener que asistir a terapia psicológica. Sin embargo, concluyeron que Melissa Klug no tiene ningún daño psicológico, así como lo dejó entrever en la demanda, que supuestamente toda esta situación le habría causado depresión. Prohibir a Jefferson Farfán realizar actos de violencia psicológica de forma directa o indirecta y o por cualquier otro medio. Rabio del adolescente de tales iniciales como amenazar, humillar, insultar, denigrar.